Si tienes asuntos pendientes, cuéntame. Soy toda oídos. Sí, yo pertenezco a la rama que viene de los Shibazu. Cuando se habló del matrimonio, me adoptó la casa principal. Como chica joven, pensaba que me casaría con un hombre de la zona al que daría descendencia, que envejecería y moriría en el seno de los Satsuma. Una nunca sabe lo que le depara el futuro. Gracias. 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 ¿Qué pasa esta vez? Muy bien. Adelante. Así es como me ves, ¿eh? Supongo que se lo puedes achacar a la época en la que vivimos. Hay tantos desafíos y problemas en busca de atención. De ahí que siempre necesite fumar. Sé perfectamente que el tabaco es un vicio. Pero cuando deje de fumar, será el día que peor cara tenga, seguro. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Ya veo. Con esto ya estaría. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Chau! ¡Tapac debe bajarlo! ¡Magnífico! ¡Sacado. ChoFrást blue. ¡Magnífico! ¡öh, poeta la luz! Voy a la universidad heces ¡Por qué entonces podrá ver la NBA verse! Juegoondo suave es suave. ¡Gracias! Echa un vistazo ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Si quieres volver? ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡De aquí! ¡Listo! Pero Alcock aún sigue desaparecido. Y por lo visto, dicen que tiene un guardaespaldas imponente. No tengas prisa. Tómate tu tiempo. Por supuesto. Por supuesto. Me pregunto qué uso le darás. 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 Me pregunto ¿cuál es por los demonios? Me pregunto qué uso le darás. Me pregunto qué uso le darás. Tequila. Gracias. Por la confianza. Gracias. 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 ¡Qué salvaje! Me gusta tu talento como pirómano. ¿Por qué tanto empeño en provocarlos? Me has ahorrado tener que provocar a los britanos. ¡Nos vemos! Lo pagarán, Karo. Haré que todos ellos sufran la misma suerte. ¡No! Genfui, has ido muy lejos Esto es solo el principio ¡Despierta, pueblo de Japón! Igual que el humo se eleva ¡Nos levantaremos! ¡Nos levantaremos! Esto parece incluso peor que el demonio rojo Oiga, maestro ¡Nos levantaremos! 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 Tengo entendido que Genfui te ha invitado a la fiesta Por lo visto va a celebrar la quema del consulado británico ¡Nos levantaremos! No es uno de mis puntos fuertes Solo he hecho lo que me parecía correcto Solo he hecho lo que me parecía correcto ¡Nos levantaremos! ¡Nos levantam! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos levantaremos! ¡Zamos! ¡Despacio y no парame haga conect slavery! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.